¿Estás arriba, chiquillo? Si, 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 si Estoy moviendo las carpetas Yo estaba saludando Estaba muteado, que onda Buenas Tiro con Teo, chiquillo Vamos, salga one shot One shot, cabrón Cuando queden 10 segundos Empiezo a tirar arriba Dale Alto focu, alto focu Porque Vamos rápido en la segunda parte Cerra Ya, va Perfecto adentro, supera adentro, supera atentos con el antinopat antinopat 1 2 3 4 1 3 4 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 12 13 14 15 15 15 14 14 15 15 15 15 15 20 15 15 16 16 16 16 Todo fuera, todo fuera. Estamos todos bien, estamos todos bien, así que nadie ajusta, tanque healer primero, termina en C y en Alpha, tanque healer primero. Ahora en Beta y Delta, cuidado con este que más. Ahora en Beta y Delta, ¿qué pasa? de atrás terminamos con partner grupo 1 4 grupo 2 2 etc a alfa 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 terminamos con partner ya esto es fuera partner a las marcas a las marcas empezamos con toro así que atentos con el antinop back cruz atrás 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 alfa 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 i'm gonna die i'm gonna die y ahora vamos a hacer 4 Corramos a hacer 4, y después nos metemos nada. Ahora, meten esa, meten esa. Y nos quedamos acá, que nos empuje hacia un poquito hacia el 2. No tanto, no, ninguno se está nervioso. Ahora sí. Uh, lo alcanzaron a crear 1. Ya, bien, hay un booster, así que salgan del... del norte. Ya, volteamos. Ya, todo fuera. Cuidado con mi vida, cuidado con mi vida. Ya, todo fuera. Yo he terminado, estoy creyendo el LV. Yo he terminado el burst. Ah, ya, vale. Ya, estoy creyendo ahora. Qué bonito el LV con el mortel. Eh, tranquilo. Ya, estamos bien los tanques. Ya, eh, hacen subplot melee. Melee flex, solo melee flex, nada más. Terminan inter cardinal, así que miren cardinales. Tanque healer primero con el gaze. Miren cardinales. Listo. Ahora vienen los DPS, eh. Es 4 y 1. 4 y 1. Solo melee flex. 4 del grupo 1. Ya contó. Ya contó una mala. Tira a mi reparación. Ya murió. Oh, es loco. Qué bueno que lo grabé, loco. Qué bueno. Justo cuando me fui para atrás, estaba muy lejos para el Max Melee. Y me tocó mirar, igual que es loco. Esa hueá la puedo tirar del lado. A ver. Es verdad que esa hueá tiene caliente rango. Un puchajillo. Un puchajillo. Me morí por mirar a otro lado. Literalmente me distraje porque una paloma se posó en la ventana. ¿Una polilla o una paloma de aves? Una, una, una paloma de aves, literal. Estaba posando la ventana y una quedé mirando y dije, ah, detrás de él. Y de repente la veo. Espérate, ¿por qué estoy acá? Paloma 1, 5 y 0. Peruano 1. No. Loco. Lo peor de todo es que hay un cable saliendo justo de donde estoy yo. Y ahí se pose una paloma siempre. Siempre. Siempre la quedo mirando, no sé por qué. Es que el momento te caga cuando salgas de la casa. No, si ya me ha cagado la ropa. ¿Una vez dejé la ropa colgada? No. No.